Hola a todos. En este video vamos a hablar de los príncipes más guapos del mundo árabe. A lo largo de la historia, muchos príncipes árabes han sido conocidos por su apariencia impresionante. En este top 10, vamos a destacar a los príncipes más atractivos y carismáticos de actualidad. Comenzamos nuestro ranking de los príncipes más guapos del mundo árabe. En el décimo lugar, tenemos al príncipe Yassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani de Qatar. Un príncipe de 44 años, hijo del ex-emir de Qatar el jeque Hamad y la jequeza Mosa bin Nasser. Conocido no sólo por su apariencia y su buen carácter, sino también por su decisión de renunciar al trono del Emirato de Qatar para llevar una vida más tranquila. Yassim es un hombre valiente y admirable, que ha tomado una decisión difícil para buscar su felicidad personal, amantes de los deportes y la naturaleza sin duda. Su atractivo y su personalidad lo hacen merecedor de un lugar en nuestra lista. Continuando con nuestro top, llegamos al noveno lugar, que es para el príncipe Hussein bin al-Abdulá, heredero al trono de Jordania, con 28 años de edad, hijo del rey Abdullah de Jordania y la reina Rania. El príncipe tiene una gran responsabilidad como heredero al trono de Jordania. Él es un líder nato y ha demostrado su capacidad de liderazgo en varias ocasiones. Además de su belleza, su compromiso con su país y la humanidad hacen de él un príncipe digno de ser admirado. El príncipe Hussein es uno de los príncipes más guapos y carismáticos de la realeza árabe. En el octavo lugar de nuestro ranking de los príncipes más guapos del mundo árabe, encontramos al príncipe Mohamed bin Hamad bin Khalifa al-Tjani de Qatar, de 35 años de edad. Hijo del ex emir de Qatar el jeque Hamad y la jequeza Mosa bin Nasser. El príncipe Mohamed es actualmente el vicepresidente de la Junta de la Autoridad de Inversiones de Qatar, una posición de gran responsabilidad en su país. Además, es conocido por su amor por el deporte, especialmente por el fútbol. Fue uno de los principales encargados de la Organización del Mundial de Qatar 2022, evento que lo colocó en el ojo público y lo convirtió en uno de los príncipes más atractivos de Qatar, según la prensa internacional. El príncipe Mohamed es un príncipe de la realeza árabe que combina su apariencia impresionante con su liderazgo y dedicación a su país. En el séptimo lugar de nuestro ranking de los príncipes más guapos del mundo árabe, encontramos al príncipe Fahad bin Faisal al-Saúd de Arabia Saudita, de 37 años de edad. El príncipe Fahad bin Faisal al-Saúd es nieto del hermano del rey de Arabia Saudita. El príncipe Fahad es un graduado de Stanford con títulos en Ingeniería Mecánica, Ciencias e Ingeniería de Gestión y Estudios y Literatura del Medio Oriente. Comenzó su carrera como jefe de operaciones de usuarios en árabe de Facebook, donde lanzó la versión árabe de la red social en 2009. Además, es el fundador de la plataforma NAMM, dedicada a crear cómics, juegos e historias multiplataforma con un toque árabe definitivo. NAMM es la creadora de la primera superheroína femenina de Medio Oriente llamada Latifa, como parte de la serie de cómics, juegos y películas revolución de chicas sauditas. En el puesto número 6 de nuestro top 10 de príncipes más guapos del mundo árabe se encuentra el príncipe Mansur bin Mohammed bin Rachid al-Maktoum de 33 años, originario de Emiratos Árabes Unidos. Él es hijo del jeque Mohammed, el emir de Dubai y hermano del príncipe Fahad. Además de su atractivo físico, el príncipe Mansur es conocido por su amor por la naturaleza y los animales. También es el presidente del Club Marítimo Internacional de Dubai. Se graduó en el Real Colegio Militar Británico de St. Hurst en 2008 y ha sido un defensor de los deportes y el estilo de vida saludable. Es considerado como uno de los príncipes más atractivos del mundo árabe aunque es menos conocido que su hermano el príncipe Hamden mejor conocido como Fahad. En el número 5 de nuestro top de príncipes más guapos del mundo árabe se encuentra el príncipe Hachim bin Hussein de Jordania con 41 años de edad. El príncipe es hijo del fallecido rey Hussein de Jordania y la reina Nur fue galardonado con el premio Príncipe Saud bin Abdullah entregado al cadete con la calificación más alta. Después de graduarse de la Academia Militar Real St. Hurst, asistió a la Universidad de Duke, trasladándose posteriormente a la Universidad de Georgetown. En agosto de 2005, el príncipe obtuvo una licenciatura en estudios comparativos en la Escuela de Servicio Exterior Edmund de la Universidad de Georgetown. Luego se graduó en estudios del Corán en la Universidad Aplicada de Bala en Jordania el 5 de septiembre de 2006. Mientras servía como capitán en el tercer batallón de los Rangers Reales de Jordania, el príncipe asistió a varios cursos militares y de seguridad. Además de su impresionante trayectoria académica y militar, su apariencia física lo hace merecedor de un lugar en nuestra lista de príncipes más guapos del mundo árabe. En el puesto número 4, se encuentra el príncipe Hamdan bin Mohamed bin Rachid al Maktoum. Con 40 años, también conocido como Fasa, es el heredero al trono de Dubái. El príncipe es hijo del emir de Dubái, Mohamed bin Rachid al Maktoum y de la jequeza Hinn bin Maktoum. El príncipe Fasa es el príncipe árabe más conocido en el mundo por su gran carisma y popularidad. Además, cuenta con millones de fans alrededor del mundo, a quienes se mantiene en comunicación mediante sus redes sociales. A través de ellas, sube fotografías de sus actividades diarias para compartir con sus seguidores. Pero la popularidad del príncipe Fasa no es solo por su presencia en redes sociales. Él ha tenido una formación académica sólida en escuelas de prestigio de Dubái y el extranjero. En septiembre de 2006, fue elegido presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái. Como nuevo príncipe heredero, además, es el jefe del establecimiento jeque Mohamed bin Rachid para jóvenes emprendedores, miembro del Consejo Deportivo de Dubái y del Centro de Autismo de Dubái. Y por último, también es el fundador de los Premios Internacionales de Fotografía Hamdan, lanzado en 2011. Sin duda el príncipe Hamdan será un gran emir para Dubái. En el tercer lugar del top de los 10 príncipes árabes más atractivos, encontramos al príncipe Majid bin Mohamed bin Rachid al-Maktoum, de 35 años, hijo del emir de Dubái, Mohamed bin Rachid al-Maktoum, y su ex esposa, la señora Jouria Ahmed Lamare. Él es el hermano del príncipe Hamdan que mencionamos anteriormente. El príncipe Majid es un hombre destacado en muchos aspectos. Después de graduarse, se unió a la Real Academia Militar Sandhurst en el Reino Unido, donde fue honrado con la espada de honor al graduarse en 2007, entre 484 cadetes. Fue nombrado presidente de la Sociedad de Cultura y Artes de Dubái. Además, el príncipe Majid tiene un gran interés en los deportes secuestres y en el fútbol. Su personalidad encantadora y atractiva lo ha convertido en uno de los príncipes más populares del mundo árabe. En segundo lugar de nuestra lista, encontramos al príncipe Jalifa bin Hamad bin Jalifa al-Tjani, de 31 años, oriundo de Qatar. Es el hijo del ex emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al-Tjani, y su esposa, la jequeza Mosa bin Nasser. El príncipe Jalifa ha recibido una educación refinada en prestigiosas escuelas de los Estados Unidos y ha obtenido una licenciatura y una maestría en la Universidad del Sur de California. Es famoso por su impresionante colección de autos y con frecuencia envía sus coches por carga aérea a varias ciudades del mundo para vacaciones, incluyendo lugares como Londres, París, Los Ángeles y Mónaco. Su colección de automóviles incluye marcas de lujo como Bugatti, Ferrari y Lamborghini. Además de ser un coleccionista de autos, el príncipe Jalifa también es un oficial del Servicio de Seguridad Interna de Qatar. Fue el encargado de la seguridad durante el Mundial de Qatar 2022. Su atractivo y su personalidad carismática lo han convertido en uno de los príncipes más codiciados de la región. En el primer lugar de nuestro top 10 de los príncipes árabes más guapos tenemos al príncipe Nasser bin Hamad al-Jalifa de Bahrein, de 35 años. Nasser es el cuarto hijo del rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Jalifa y Seiya bin Hassan su segunda mujer. Estudió en la Escuela Nacional Ibn Khulduni en la Academia Militar de St. Hearst en el Reino Unido, graduándose en agosto de 2006. Nasser es comandante de la Guardia Real de las Fuerzas Armadas de Bahrein. Es yerno del Emir Mohammed de Dubai y cuñado del conocido y antes mencionado Príncipe Fasa de Dubai. Y así concluye nuestro top 10 de los príncipes árabes más atractivos. Desde el carismático Príncipe Fasa de Dubai, pasando por el elegante Príncipe Mayid y el apasionado coleccionista de autos Príncipe Jalifa, hasta llegar al comandante de la Guardia Real de Bahrein, Príncipe Nasser. Todos ellos representan el lujo, la elegancia y el poder de los príncipes de la región. Esperamos que hayas disfrutado de esta selección y que hayas aprendido un poco más sobre estos fascinantes príncipes árabes.